El partido Christopher Froome, Nairo se viene por él, van a entrar al último kilómetro, estoy buscando el arco rojo, ¿dónde está el arco rojo? Que no lo veo, ¿por qué tan lejos por Dios? Ahí está, ahí está, último kilómetro, último en mil metros, Christopher Froome, el colombiano por la etapa, todavía tiene alientos Christopher Froome, por Dios, ¿hasta cuándo? Pero vamos Nairo, vamos por la etapa Nairo, vamos por la etapa colombiano, vamos Nairo por la etapa y por la clasificación de la montaña, vamos Nairo, vamos Colombia, pasa Nairo, vamos Nairo Se viene Nairo, se viene el colombiano, atención Boyacá, Nairo por la etapa, pan y pedazo para el colombiano, se queda enclado Froome, se quedó purito, 800 metros, viene el colombiano por la etapa, se va con broche de oro, acelera Nairo, aguanta colombiano, aguanta colombiano Viene el colombiano, que suene la música, que suene la alegría, que estalle mi país, últimos 750 metros para el colombiano, acelera con broche de oro Nairo, es que es el día N, es el día N, el día Nairo por la etapa Que categoría, que clase, inmenso como mi país, América está rendida a tus pies, el mundo se rinde a tus pies, París te espera, los campos elíseos, de los campos de Boyacá a los campos elíseos Últimos 500 metros para Nairo Quintana, pedalea con el corazón, pedalea con el alma, histórico para un colombiano, chiquitico, menudito, morenito, con una piel tostada por el sol Que prepara el índice de la mano derecha para celebrar, Nairo Quintana, inmenso, grande, que pequeño gladiador Se les creció el enano, se levanta sobre la máquina, amplía la diferencia, no hay nada que hacer Nairo, ganador de la etapa, Nairo hace historia, que berriondera Nairo, este colombiano que va a celebrar con los brazos abiertos Ya sabe que es triunfador, colombiano, que se lanza con todo Y se va a poner la camiseta de las Pepas Rojas además Ya es líder de los jóvenes, se va a poner la camiseta Parte purito, entregó la última gota de sudor Con el tanque de oxígeno de reserva Nairo, ganador de la etapa Nairo, campeón de los jóvenes Nairo, campeón de las Pepas Rojas Celebrá Nairo, gracias hermano, gracias hermano Gracias Nairo, gracias hijo de la tierra Gracias campesino, gracias Don Luis por regalarnos este hijo Gracias a Nairo Quintana Negocea la última curva, mira hacia atrás Se viene con todo el colombiano inmenso Que bien Nairo, el negro con blanco te luce y gana el colombiano Que berraquera señoras y señores ¡Gana la etapa! ¡Colombia! ¡Colombia, campeón de las Pepas Rojas! ¡Campeón de la montaña! ¡Nairo, campeón de la camiseta blanca de los jóvenes! ¡Qué 20 de julio nos ha regalado colombianos!